Para este nuevo modelo, una cámara frontal de 12 megapíxeles y la cámara posterior, dos cámaras de 12 megapíxeles cada una también. Muy bien, pantalla 6.1, les recuerdo que este es el iPhone 14, hay varios modelos de iPhone 14, así que este es el 14 normal. Demono interno es 128 como lo dije y el procesador es A15 Bionic o Bionic, si te crees un poquito más gringo. Así que este teléfono con la característica es el último teléfono de iPhone que salió, es el teléfono que todo el mundo está buscando, varios colores disponibles, este es el teléfono que la gente quiere y este es el regalo que te querías dar por Navidad y ponerte un muy buen plan, aquí abajo, aquí abajo. Porque si le das clic para comprar ahora, vas a poder ver todos los descuentos que tenemos para ti. Pero vamos con el precio. La gente dice, bueno, muy bonito, pero ¿en cuánto, don? Listo, vamos. Antes estaba en 12 cuotas de 98.33, 98.33, lo cual te daba un valor de 1.180 dólares. Pero está en el descuentón de Movistar, en la mega tienda online de Movistar, señores y señores, pónganme el valor que tenemos ahora y fuerte el aplauso, pido... ¡Aplausos! 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 Muy bien. Con el descuentón de la mega tienda tenemos 12 cuotas de 87.50. Aquí en el 15 de 1.180 el teléfono baja a 1.050. Un precio inigualable en el mercado. No lo vas a conseguir en ningún otro lugar. Ese es un muy buen descuento. Es más, te lo digo así, como pana, no te lo dan ni la misma tienda de Apple. Aparte, es que mucha gente dice que tiene la pantalla de cada comida. Primero tienes que parejar un montón de procesos para que te pueda llegar un teléfono. No sabes si te venden, quién te lo venden, si te lo venden bien, si te va a llegar, si se te pierden el camino, el dinero, la transacción. ¡Combra en el país, hermano! Que te lo están dando con el mejor descuento que puedes sentir. Y también, si tienes tarjeta de crédito, lo puedes diferir hasta 12 meses sin intereses. Este teléfono, al igual que los otros que te he presentado en esta tarde, es una ganga, una maravilla, y es algo que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Así que, espero que te haya servido en cualquier momento. En cualquier... ¡Ah! Miren, 11% de descuento. Este es el descuento que teníamos para... En cualquier momento, dale click aquí abajo, donde dice Cambias a Movitat, en este banner que tú puedes ver en la parte de abajo de este live, y te vas a poder desplegar no solamente estos teléfonos, sino otros con grandes descuentos. Lo importante es que entiendas que cada vez que me veas a mí haciendo un live, que espero que ese no sea el primero y el último, pregúntame, ¿vamos a hacer... después vamos a hacer más? ¿He pasado la prueba? ¿Me van a contratar para que yo esté aquí con la gente? ¿Sí? ¿Otra vez, otra vez? Es que la gente... ¡Sí! Señores, la primera buena noticia es que este no va a ser el primero y el único live que haremos. Vamos a tener en las siguientes semanas más live para poderles conectar con ustedes y poderles darles cuentos impresionantes. Yo sé que tal vez llegaste un poquito tarde, no alcanzaste a comprar todo lo que necesitabas, pero vamos a tener una segunda oportunidad. Y la segunda cosa que les iba a decir es que... ...es que si pasábamos 500 personas les tenía un regalo. ¿Cuántas personas hemos tenido conectadas el día de hoy, avíteme? ¡700! ¡700! ¡700 personas estuvimos en este live! ¡Vamos fuerte de un aplauso para eso! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ah, ya! ¡Ok! Espérese, antes de llegar a eso. Como vamos más de 700 personas conectadas, este live, esta promoción de estos buenos precios que hemos tenido para los celulares del día de hoy, no va a ser únicamente para cuando se termine, como yo les había dicho al principio, es decir, a las 4. ¡No! ¡Esto va a ser! Hasta las 7 de la noche les voy a dejar el tiempo. Así que atención, tenemos una extensión de 3 horas más para que ustedes puedan entrar a la página, para que puedan comprar, para que puedan decirle a todos sus amigos que se metan a la página y adquirir el mismo producto por el valor del descuento que les estoy estudiando en este momento. Así que muy bien. ¡Pueden dar un aplauso también para eso! ¡Vamos! Y acá, esta es la página de la mega tienda. ¡Ah! Aquí tú vas a poderles pegar. Vamos yendo hacia abajo si quieren. Y ustedes van a encontrar todos los teléfonos que tienen con descuento, con los detalles que necesitan y sobre todo el valor del descuento. ¿Tenemos uno más, me dice? ¡Vamos entonces! ¿Y tenemos uno más? ¡Vamos! ¡Vele entonces! ¡Póngalo! Tengo un teléfono más para ustedes si es que lo quieren y es el Realme C21. Atención con este. Este es un teléfono de 64 GB de capacidad.